En febrero va a comenzar a construirse la obra en el corralón municipal. Estamos trabajando paralelamente. Hoy, bueno, está la empresa, trabajó en lo que tuvo que ver con demolición. La intendencia va hacia el proceso de relocalización de los servicios que aún permanecen en el corralón. Estamos trabajando en la zona sur del departamento, en los galpones que eran de la ex la FEMIR, justamente para hacer las instalaciones correspondientes. Se está trabajando hace tiempo ahí para dejar las condiciones adecuadas para lo que es dirección de servicio, alumbrado y demás que van a ser ubicados en ese lugar. Y en lo que tiene que ver con la residencia estudiantil es pasar por el lugar y ver que ya se está en obra, ya está la empresa trabajando en ese lugar, pensando en lo que es, bueno, en un proceso conjunto de cuando se culmine la obra de lo que es los módulos, en este caso el nuevo campus universitario, pensando sobre calle Zorrilla y sobre calle Herrera, que obviamente la residencia ya cuente con funcionalidad y permite albergar a más de 120 chiquilines justamente que tengan la posibilidad de venir a estudiar a Paisandú y que no cuenten con los recursos necesarios para poder dotarse de una vivienda, para poder llevar adelante sus estudios aquí en Paisandú. Y es parte del compromiso asumido, pero yo estimo que va a ser un plazo no menor a 24 meses seguramente, porque, bueno, es una obra de porte, estamos hablando de más de 26 millones de dólares en lo que tiene que ver con una obra importante para Paisandú. Yo siempre aspiro que sea menos, pero los tiempos de construcción llevan determinados plazos. Además, creo que es un entorno que va a permitir una centralidad justamente en esa zona, va a ser un fuero de atracción desde el punto de vista urbanístico que va a dinamizar la zona. Porque hay que recordar que cuando hablamos de que Paisandú ingresara en un formato de financiamiento con una entidad internacional como es la CAF, no era solamente obtener un financiamiento a través de una institución, sino que era generar ese intercambio con un banco de desarrollo que tiene un sinnúmero de acciones que permiten además también empezar a mostrar Paisandú y a poner a Paisandú en el foco. Que digan, bueno, esto está pasando en Paisandú. No le mostramos solamente lo que tiene que ver con el foco universitario, le mostramos lo que nos pasa y cómo convivimos con el río, le mostramos los proyectos que estamos desarrollando a nivel como es, en este caso, Más Talento. Le mostramos también nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza gastronómica, nuestra ex riqueza industrial, pero que además ha tenido una transformación, como lo va a hacer con Silexi, como lo ha sido con San Miguel de Tucumán.